Si le vienes a ver el de un millón de pesos, podrá contratarse en asignación directa, entonces, pues eso lo multiplicamos. Si la mano de obra es una cartera del 5%, pues pueden hacer una asignación directa hasta por 20 millones. Ahí la propuesta de ley también les habla de que podrá ya contratar únicamente maquinarias, como lo hacía la época, así, y arrendamientos. Entonces, viene totalmente en contra de las empresas. Nos estamos manifestando en los periódicos, se está fundando en el Congreso con todos los diputados, desgraciadamente uno de los de allí, porque ya se nos va a acampar, dos de los de allí en la zona de campaña, vamos a seguirle dando seguimiento, es algo que vamos a necesitar el apoyo de todos, no es algo que yo en lo particular o la Comisión de Enlace Legislativo, estamos ahí nada más dos o tres personas apoyando, seamos los que levantemos la voz, en un momento dado yo creo que sí vamos a requerir del apoyo de todos, ya que este es un tema que nos pegaría totalmente a todas las empresas. Apenas está recuperando, está dura la crisis y la composición se acaba de ir, las empresas no están propadecidas y yo creo que un golpe de este tamaño que lo subamos a ley nos terminaría de regal, entonces los voy a mantener informados de lo que se han hecho.